¡Dojo! ¡Diota! ¡Diota! ¡Por qué? ¡Por qué lo rechacé! ¡Iba a ser un sueño! ¡Me quiero morir! ¿Eh? 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 ¡Te-Ten no! ¿Aún sigues jugando con eso? Bueno, no es que me importe. Amano. Aún quiero que ingreses en el club, ¿vale? Por favor. Estoy muy interesada en ti. ¿Qué? Ah, por los pelos. ¡Casi no le doy! ¡Qué suerte! ¡A-amana! No, lo siento mucho, en serio, perdóname, no te prestes atención, ¿cómo puedo ser tan maleducado? ¿Entonces? Pero, lo siento, no tengo pensado unirme a vuestro club de juegos. ¿Es porque los demás son mejores en los juegos que tú? No te preocupes, aunque no lo creas al superior Kaze, no le importa en absoluto el nivel de los demás. No, no es por eso, no me refiero a eso. ¿Entonces por qué razón? Es difícil de explicar, pero digamos que solo juego por diversión, creo que no me gustaría hacerlo simplemente para competir. Por eso, si no te importa, lo siento mucho, Tendo, el club de juegos es realmente fantástico, pero prefiero jugar a mis juegos favoritos y a mi manera. ¿Por qué tengo la sensación de ser rechazada? Pero, no sabes cuánto me alegra que me hayas invitado, muchísimas gracias. Ya no me importa, además, apestas en los juegos. ¿Eh? Y no es como si quisiera pasar tiempo contigo. No pares de esforzarte en el club de juegos, ¿vale? ¡Yo te apoyaré! ¡Sí! ¡Claro! ¿Se habrá empadado? ¿Se habrá empadado? CC por Antarctica Films Argentina